Abuelo Yo no te pinto, vale? Ah, yo sí Yo un poquito Ay, pero me pide la barba No vale decir cosas Sí, es que vale Bueno, te voy a hacer barba, vale, que no la tengas. Vale, ¿qué te parece si te hago barba? Ay, pero me olvidé de las pestañas. Bueno, un poco más. Venga, ahora voy a seguir por otro lado. No, no, no. No. Y por el medio, diría amarillo. No, no, no. ¡Gracias!